Me hacía mucha ilusión tocar esta sevillanita y espero que os guste, por sevillanas. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía. Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. A ver, y con todos los respetos, que sabéis que no es mi palo ni lo suelo tocar, pero humildemente aquí os dejo mi sevillana. Gracias a todos, que ya somos 4.000 family, ole.